¡Nuevo récord mundial de Shadows of Evil! Easter es completado en 19 minutos. Así es, Franklin Stone ha vuelto a romper su propio récord, que estaba en 19 minutos y lo ha bajado a 20 minutos. Así que en este video vamos a reaccionar a toda la partida para ver qué cositas hace para mejorar ese tiempo que ya les digo yo que reaccioné al récord de 20 minutos hace como un mes. Ya luego lo subí para todo el mundo recientemente porque estaba para miembros y ya saben, háganse miembros del canal para ver los vídeos mucho más antes. Y bueno, pues básicamente yo sí les dije que se me hacía casi imposible volver a superar ese récord de 20 minutos, pero este bro viene y se hace 19 minutos en toda la cara. ¡Una locura! Esto nos deja una gran delección que siempre hay pequeñas cositas por mejorar que terminan haciendo una gran diferencia. Así que no se olviden de eso, mi gente. Y no solamente en Cotsombies y los World Records, sino en la vida. Las pequeñas cositas hacen la gran diferencia en nuestra vida. Oye, pincha en un suepo, ya men, que me corta el mensaje motivacional. Pero bueno, mi gente, sí. No se olviden de los pequeños detalles que eso hace la gran diferencia. Y en este caso, con los World Records, así es. Si tú haces pequeños cambios en tus partidas, vas a mejorar significativamente, significativamente el tiempo de tus partidas. De repente, si haces de una manera una cosa, vas a terminar reduciendo muchísimo más el tiempo del easter egg. Por ello, la práctica lo es todo. La práctica lo hace al maestro. Y en este caso, este bro, después de tanta práctica, porque yo sé que mucha gente me lo pregunta, Estefano, ¿cómo hacen los World Records? Es de tanto practicar, mi gente. De encontrar estrategias que les funcionen para mejorar los tiempos y hacer las cosas más rápidas. Si están viendo en pantalla, este bro ya va un minuto y medio. Está abierto ya varias zonas. Miren, por ejemplo, utiliza este recorrido que yo también siempre lo hago. Solo que este bro lo hace muchísimo más rápido y muchísimo mejor, obviamente. Que literalmente me parece una locura. Solo vean las skills. De hecho, aquí se sube al techo para ver el símbolo. Que yo ni lo veo, pero el bro ya lo vio. Que es básicamente los símbolos para la espada. Que sí, tú puedes básicamente ver los símbolos con la bestia sin necesidad de subirte a los trenes. Lo cual ya se descubrió hace como cuatro años. Pero por lo que he visto, lo han ido puliendo. Porque antes era un poquito más, por así decirlo, más demoroso. Por eso digo que los Spirrons van mejorando cada vez. Ocho años después y siguen mejorando. Origins igualmente, creo que estaba como en 50 minutos. Y actualmente está en 30 minutos. Este Easter igual estaba con 25. Lo han ido bajando cada vez más. Lo cual me parece una locura en solo y con chicles. Igualmente tiene un mérito enorme. Vamos a ponerle un ratito el Port 2. Para ir viendo más o menos qué hace este panita. Mientras vamos viendo igualmente el gameplay. Solo que un poquito más rápido. Aquí literalmente pues el panita ya empieza a rellenar lo que vendría a ser los huevos. En dos minutos ya consigue el primer huevo. Y bueno, mientras va saliendo por ahí, va rellenando los demás portales. Lo cual me parece increíble cómo hace el World Record. Otros pequeños truquitos que les voy a empezar a decir mientras estoy narrando este gameplay. Es de que la KRM y la IC. Bueno, no es la ICR. Es la otra. La que ya van a ver qué va a comprar. Son de las mejores armas para hacer la defensa contra Shadow Man con la bandera del Keeper. Son de las mejores armas mejoradas. Le metes ahí una recarga rápida. Te compras Double Tap, Speed Cola. Y es de las mejores escopetas que vas a ver en tu vida. Ahorita ya va a iniciar el primer ritual. Lo cual vamos a adelantarle un poquito esto. Que ya sale ahorita del primer ritual. O sea, bueno. Va a salir del primer ritual y se va a dirigir esa alarma. Que justamente, miren. La que compra aquí. Justamente, mira. Se teletransporta y compra esta de aquí. Que es la... Bueno, no sé el nombre. Se me ha olvidado. Perdón, chicos. Pero creo que es la KR. No, no. La KRM no es. No es la ICR. Es la... Ay, se me olvidó. Pero bueno, dejen el nombre en los comentarios. Que ahorita a mí se me olvidó. Y justamente pone aquí este emoji de... Bueno, este gift aquí de esta cabrita. Para que vean que no hay ningún corte raro. Que no hay ningún tipo de cosa. Me encantan. Me encanta que la gente sea muy transparente. Y creo que vean esto. Mira. Este bro se coloca en este punto. Y se teletransporta. Y está justamente donde él quiere. Y esto no solo pasa en este momento del gameplay. Sino que también pasa en varios momentos. Que me he fijado ya. Por ejemplo, para irte a la boss fight. Los bros se van a la esquina del ring. Se teletransportan automáticamente a la boss fight. O sea, estos tipos ya son tan tryhards. Que literalmente saben que con el chicle. De donde sea menos aquí. Que te transporta a un sitio random. Random entre comillas. Porque estos bros ya descubrieron. Que si te pones en un lugar específico. Te teletransporta a otro lado. Lo cual me parece increíble. Que ya decodifiquen el juego. Lo cual me parece excelente. Y me parece increíble. Yo tengo varios amigos de Speedrunners. Uno de ellos es Pochitaba. Y me ha explicado varias cosas de los World Records. Lo cual me parece increíble. También lo está intentando. De hecho, un suscriptor me dijo. Estefano, me he motivado a hacer el World Record. Número uno de Dime Machine. Gracias a tus videos de World Record. Lo cual me parece increíble. Motivarles. Bueno, mostrando aquí los gameplays de otros cracks. Así que de verdad. Un crack ese bro. Espero que lo consigas. Si estás viendo este video. Y si no también hermano. Que lo consigas. Porque el bro creo que ya entró al top 10. Lo cual me parece increíble. El tipo va a seguir mejorando su tiempo. Para llegar al top 1. Ya tiene la espada. Va a ser lo que vendría a ser. El ritual del Shadow Man. Si no me equivoco. Mira ya. De una vez construye los 4. Se hace el ritual de Shadow Man. Y ya lo tiene completado. Ah, y otra cosa que quiero recalcar. Estefano. El district de Shadow of Evil. No era de 4. A ver. Para completarlo totalmente. Sí. Necesitas 4 jugadores. Pero si nada más lo quieres completar. Así nada más. Pues simplemente es hasta la parte de recolectar a Shadow Man. De ahí el resto. Pues simplemente. Pues ya se hace con un mod. Que tú lo puedes hacer. Que de hecho les enseñé en un short anterior. Que les voy a dejar ahí. En la descripción. Bueno. Vayan a verlo. O si no en la tarjetita. También. Te los amo mucho a todos. Ya estamos 8 minutos. Y comienza con los rituales para mejorar la espada. Va a empezar con los rituales de mejorar la espada. Ojo gente. Les quiero preguntar algo muy importante. ¿Les gusta que repasemos los World Record en por 2? ¿O les gusta que no lo pongan en velocidad normal? A mí me gusta en por 2. Porque así vamos viendo rapidito. Sin mucho texto. Sobre todo porque dura 20 minutos. Que no es mucho. Pero igualmente para hacerlo lo más agilidoso posible. Pues ustedes no se aburren. Y podamos ver un gameplay entretenido. Aquí ya literalmente se chingan los dos marguas. Que de hecho hay un truco que tú. Creo que eso nada más con la Heimaker. Que es un poquito más rápido de encadencia. Que tú antes de que salgan. Bueno. Cuando salen los marguas y se quedan parados. Tú los fusilas. Y adiós marguas. Y también hay un truco para que de 4. Todos completen la espada en una vez. O sea. De una sola activación de los marguas. Creo. No sé si ese truco sea legal. Pero hay algunos trucos que sí se permiten dentro de los World Record. A veces es un poco raro. Porque hay ciertos trucos que los banean luego. Me imagino que es cuando los parchan. Y ya no se puede hacer claro. Para que no el primero que lo hizo ya se quede ahí en el top. Sino que sea algo igualado. Yo creo que con los trucos que no los terminan sacando. Los permiten. En la página de Zombie World Record. Porque ha habido varias polémicas. Ustedes me han dejado saber. Que de hecho el creador. Una vez. Bueno. No el creador. Uno de los administradores le hizo trampa. ¿No? Bueno. Eso no lo sé bien. Pero uno de ustedes me lo contó por ahí en directo. Así que una locura. Lo que a veces pasa. Aquí en la comunidad de Zombie World Record. Hay mucha gente que de repente hace trampa. No mucha. O sea. Yo creo que hay un pequeño porcentaje. En la vida siempre va a haber gente que hace trampa. Pero la gran mayoría como este Frecklinson. Se ve que lo hace en todo legal. Y me alegra que sean transparentes con su público. Para que vean que lo hace todo legal. Mira. Ya se viene la. El HBK es la arma. Mira. Con la HBK y la Brechi. Y digo. Y la BRM. Pa, 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 pa. O sea. Aquí el bro para hacerlo esto de manera exitosa. Sin el chicle de miedo. Los focos. Que se los recomiendo. Si son manquitos como yo. Te activas un chicle por cada defensa. Y ya estás. Te dura todo el tiempo. Y hasta un cachito más. Hasta puedes fallarla en la primera. Es otra bandera. Y te da tiempo. Creo que para otras dos banderas más. Si no estoy mal. Si lo haces rápido. Pero preferiblemente no lo falles ninguna. O si quieres falla la una. Pero en este caso. Para que no utilices ningún chicle. Pues simplemente. Conócete los spawns de cada bandera. De cada activación. Y simplemente. Pues ya. Oye. Esto no me lo sabía. Ala. Que hijo de. No, 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 no. What the fuck. ¿Qué truco acaba de hacer aquí este cabeza de pinga? O sea. El bro. Miren, miren, miren. El tipo ya tiene la bandera. Se acaba el paso. El tipo tiene la bandera. Se acaba el paso. Y para no darse todo el textazo. Esto recién lo veo. Creo. El tipo coge la bestia. Se. O sea. Como que. Como que entra y sale de la bestia al mismo tiempo. Se sube ahí. Y ya es humano. O sea. Como que entró y salió. Para que al rato de salir. Pues ya seas un humano. Y puedas dejar la bandera aquí. No, no, no. Qué pedazo de crack este bro. Mis aplausos bro. Qué crack. O sea. Este tipo de cosas. No sé si lo descubrió él. Pero independientemente de eso. Para que te salga. Es una locura. Porque si ya no te salió. Cagaste. Todo lo bueno que hiciste antes. No sirve de nada. Eso es lo increíble de los Speed Records. Que literalmente. Tienes que hacerlo de una manera muy rápida. Para lograrlo. Mira. Ya pasó de ronda. Se viene la segunda banderita. Si no estoy mal. Ahorita. Mira. Se chinga. A un. Al primer margo. Este creo que me parece las más fáciles. Pero igualmente. Tienes que tener cuidado con las bolitas. Igualmente. Les doy un consejo. Con el Apoticón. No lo vayan a tirar justamente la bandera. Porque eso hace que las bolas. Se vayan a la bandera. Y exploten. Así que traten de tirarlo un poquito más lejos. Al igual los Ardis. Para que no les pete. Yo hace poco completé esto sin el chicle. Pero claro. Tenía una. Metralladora ahí. Chetada por un mod. Pero bueno. Gente. Espero algún día completarlo así. Sin chicles. Porque una suscriptora. De hecho. Me tiró ese reto. Estefano. Hazte Shadows of Evil sin chicles. Yo creo que lo voy a hacer. Se viene Shadows of Evil sin chicles. Pero en formato de videos. Porque ya van a ver lo que va a pasar. En menos de un mes. Mi gente. Chúbalo. Se viene. Se viene. Bueno. Ya. Bueno. Ahorita no aplico el truco. Porque le queda cerquita. O sea. Creo que es más fácil. Factible. Ir simplemente para allá. Ahora sí. Vamos a adelantarlo un poquito. A que coja la última bandera. Yo creo que ahorita ya le voy a ir. Le voy a ir quitando el porchu. Para ver bien más o menos que hace. Ya solo quedan cinco minutitos. Así que no pasa nada. Así que le podemos ir adelantando gradualmente. Aquí justamente. Lo único que está haciendo el bro. Es pasar de ronda. Chingarse a un Marwiti. Ahora sí. Agarra el Kaboom. Sobre todo. Casi se lo chingan. Si llegaba a morir ahí. Literalmente adiós partida. GG. Porque no tiene power. Digo no tiene perk. O sea. Correría súper lento. Y no se va a construir el apoticón. Claro. Es que. Construirse el apoticón. Es roto. Es buenísimo. Pero es que te quita mucho tiempo. A la larga. Irte a construirlo. Y tal. Te quita que diez segundos. Lo cual. Tú me dirás. Estefano. Pero diez segundos no son nada. Pero créeme. Para los Speed Records. Si lo son. Ok. Para los World Records. Si lo son. Porque diez segundos marca la diferencia. Entre una persona u otra. Lo cual me parece fascinante. La comunidad de Estados Unidos. Que no es para nada tóxica. En tema de los World Records. Porque. Bueno. Del otro no sé. Pero en tema de World Records. Si me han dicho varios. Que la comunidad inglesa. Son muy respetuosos. O sea. Si alguien te supera el record. No dices. Hijo de verra. Te voy a. No. 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 No se ponen rabiosos. Se ponen muy respetuosos. En plan. No sé. Superaron el récord de Benito. En Origins. Pues vino Marcelo. Y le felicitó. O sea. Me parece una locura. O sea. O sea. Digo. Benito fue. Y felicitó a Marcelo. Porque superó su récord. Lo cual me parece súper respetuoso. Mi gente. Recuerden que. Podrán ser rivales. Pero no enemigos. Así que. Con fe. Que queda poquito aquí. La defensa de esta bandera. La cual. Ya te digo yo. Que te conoces los respawns. Pues va a ser mucho más fácil. Pero tienes que ser muy rápido. Con la BRM también. Agurita ya va a poner la última bandera. Boxeador. Para el truco que les digo. Con el. Donde sea menos aquí. Que ahorita. Miren. Ya va. Bueno. Va a ser de hecho. La de boxeador. Y creo que ya tiene que ir agarrando. La de donde sea menos aquí. Si no le sale. Creo que cago. Ya le salió. Es que eso te digo yo. Que es muy importante. Que te salgan. Los chicles. Que te tienen que salir. Al tiempo que te tienen que salir. Quiero agradecer a todos los miembros del canal. Por estar aquí. Muchísimas gracias. A todos los miembros del canal. A Ian. Que últimamente ha donado un montón de miembros. Te agradezco mucho hermano Ian. Y hubo otro panita en los directos. Que también donó cinco miembros. Te lo agradezco mucho. Así que vayan a hacerse miembros del canal. Si quieren ver los videos. Una semana antes de su salida. Y apoyar al canal. Y ser miembros de los directos. Y tener stickers exclusivos. Mi gente. Los amo. Y les agradezco muchísimo. Por todo el apoyo. Bueno. Se acaba ya mismo. En la partida. Ya. Coge la última bandera. Y este es el truco que les digo. Miren. A ver. Yo honestamente. Si fuera pro. Me llevaría el chicle. Pero prefiero llevarme. Rain Robs. O para no morir. Simplemente. Porque yo no estoy haciendo un Speed Record. Pero este bro. Como lo está haciendo. Pues tiene que aprovechar el truco. Agarra la bandera. Ni siquiera gasta tiempo en munición. Simplemente va corriendo a esta zona. Que les digo. Que miren. Se va a poner en la esquina del boxeador. Porque esto lo he visto millones de veces. Se pone en la esquina del boxeador. Mira. Y se pone en esta esquina. Activa el chicle. Activa el chicle. Y ya. En la boss fight. O sea. Yo te digo yo. Que estos bros descubrieron. Como teletransportarse a un sitio que quieren. No creo que sea al azar. Porque imagínate cuántos intentos se tomarían. Un millón. Ahorita se pone aquí. Como pueden ver de una. Pa chingar. Sha Shadow Man. Cha, 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 cha. Y adiós. Y fin. Completado de Shows Univual. En 19 minutos. Con 39 minutos. GG. Felicidades hermano. Que pedazo de easter egg. Te lo marcaste. De verdad. Felicidades Franklin. Son. Que fucking goat. Loco. Hasta el bro se alegra. Porque es una locura. O sea. Esto de los intentos que lleva. Es como cuando al fin ganas en Clash Royale. Mi gente. Te los amo mucho. Me despido. Gracias a todas. A todas las personas que han estado por aquí. Recuerden suscribirse. Piden chicos. Suscríbanse al canal. Para apoyarlo. Y dejen ese like. Nos vemos la próxima gente. Cuídense mucho. Cha, 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 cha.